Nuestra tercera mesa nos va a reunir pronto, pero vamos a empezar con Basil. Lo siento porque hace mucho ruido, hay mucho ruido. Espero que las personas que están aquí sentadas me entiendan. ¿Sí me oís? ¿Me entendéis? Muy bien. Lo que vamos a discutir hoy en esta mesa es de alguna manera cómo los artistas y los activistas culturales miran, absorben, interpretan la crítica del Estado-Nación y el ir más allá. Antes, en la mesa de antes no teníamos imágenes, ahora vamos a tener imágenes y vamos a hablar de imágenes y de obras de arte. Ahora, Yumi está con nosotros. Antes de empezar la conversación, me gustaría hacer una introducción a vuestra obra, unos minutos. Lo voy a hacer yo, no te preocupes. No, mejor voy a haceros algunas preguntas. ¿Dónde vivís? ¿Cuáles han sido vuestros trabajos en los últimos meses? También a Basil me gustaría que hicieras una breve presentación. Tenemos solo dos micrófonos o podemos compartir. Muy bien, hola. Aquí, esto empieza con la confusión de mi nombre, es Yumi, de la manera china y en europeo es my you. Bueno, no me siento mal si me llaman una de las otras, de los dos variedades, pero bueno, solo por decir quién soy. Y bueno, vivo y trabajo en Colonia, donde enseño en la universidad, la Academia de Arte de los Medios. Creo que es un espacio muy ligado al arte en medios, pero vengo, procedo de Pekín. Tengo un proyecto de vida, que también traduzco en un proyecto investigador y comisarial, que habla también de transferencias culturales que conectan el Lejano Oriente con Europa, pero también con África. Analizo esta cuestión desde el punto de vista del arte y la cultura, que ha estado ahí históricamente, pero también intento destilar una especie de comprensión metanivel sobre cómo esto funciona y esto conecta con otra área de mi trabajo, que es el trabajo con los medios, utilizando, digamos, las imágenes antiguas para deconstruir lo que vemos en la actualidad en el capitalismo transnacional. Así que esto es un poco por encima mi terreno de trabajo en los últimos dos años. Y vamos a empezar una investigación más específica en los próximos meses. Gracias. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría, me llamo Basil Chiripán, represento el Centro de la Cultura Visual, que funciona en Kiev, y también enseño en el Departamento de Estudios Culturales. Así que trabajo en Kiev, en Ucrania, y me gustaría agradecer a Alternativas Europeas y a Lorenzo Marchilli por haberme invitado, porque este evento se realiza en colaboración con el Festival de Trans-Europa, junto con la Bienal de Kiev de 2020, que ya está en marcha, perdón, en 2017, que ya está en marcha. Ya tenemos algunos eventos coordinados aquí y en Kiev, simultáneamente con nuestra colaboración. Aparte de este debate, hay también una exposición comisariada por un compañero del Centro de Arte Visual, Sandra Vicovesca, un proyecto feminista llamado Textos de Mujeres. Está en el local que está al lado de esta nave. Está abierto hace nada, creo que hace varios días, y hoy creo que es el último día. Os aconsejo visitar esta exposición. Nuestro Centro de Cultura Visual funciona como una plataforma pública para artistas intelectuales, me refiero a la Academia en general, y también iniciativas de base. Esta es la institución que mezcla la investigación visual, arte contemporáneo, políticas de base y debates políticos también. Básicamente, esta es la cuestión. Creo que vamos a entrar más en detalle cuando analicemos nuestros proyectos y cómo se superponen, pero estoy bastante contento de estar en una mesa internacional. Es también mi tema, también en la Bienal, y bueno, es bonito que estemos aquí juntos de manera física. Como introducción, gracias a ambos por lo que nos habéis contado. Vamos a echar un vistazo a algunas diapositivas. Creo que desde ahí no lo ves, así que por favor, si te puedes cambiar de sitio, un poco de logística. Hola, aquí, muy rápidamente, soy Kathleen Hook, soy comisaria y he sido comisaria en varias instituciones, entre otras el Kuntzale de Viena. Estábamos hablando, bueno, hay un ponente que falta, que ha estado hablando hace dos horas, Oliver Ressler, que es un artista austriaco, pero ahora está presente con nosotros telepáticamente. Y para recordarle, las películas están aquí en la exposición, justo en la parte de atrás de esta sala. Son dos películas de él. Por un lado, está esta película de animación. Antes él explicó por qué eligió la animación, para un poco salir de estas imágenes, esa iconografía estigmatizadora de los refugiados. Quería buscar un nuevo imaginario sobre las migraciones y también apartarse de la estigmatización y de esta idea de la que se llama la crisis. Esto también son dos diapositivas de la segunda película de Oliver Ressler sobre los habitantes sirios en Turquía. Y ahora me gustaría hacer un giro rápido por imágenes de la historia del arte que aborda la cuestión de los valores comunes de nuestra memoria colectiva y en particular la democracia en Europa. A la izquierda veis una obra llamada Duissel. Es una obra de Joseph Beuys que trabaja mucho sobre la democracia y esta obra se llama Una rosa por la democracia. Y al otro lado veis una noción muy romántica de libertad. La problemática de la política como intento de introducir un equilibrio del poder en vez del diálogo se tematizó de manera bastante temprana en el proceso de la construcción de los Estados-nación y en este caso particular en las caricaturas que, bueno, estoy en Francia, que es una obra llamada El equilibrio europeo de Honoré de Mier. Esto se refiere a los valores democráticos y la Declaración de Derechos Humanos de 1989 en el Bicentenario de la Revolución Francesa que se considera el nacimiento de la Aclaración de los Derechos Humanos en 1889 pero también la ambivalencia extrema que, digamos, el hecho de que la democracia puede volverse en una dictadura sobre la gente. Más cuestiones sobre el poder, en este caso, durante la Segunda Guerra Mundial, sobre Guillermo II, de Hans Richter, otros movimientos artísticos, en este caso el dadaísmo, que pueden considerarse como el primer movimiento artístico europeo transnacional que llegó de Rumanía hasta Reino Unido y que estaba basado en las migraciones, personas que migraban y hacían dadaísmo y se creó en la década de 1960 así que fue un tema importante, 100 años dada y que trabajaba, perdón, en 1916 se fundó el dadaísmo y que buscaba un nuevo lenguaje como herramienta del poder en la cultura y en la sociedad en general. Aquí tenemos primeros planos de unas 15 personas que pueden considerarse o se consideran intelectuales europeos, forman parte del legado de la cultura europea. Vemos a Trotsky, Bertolt Brecht, Stephen Zweig, James Joyce, Amy Hennings, Harry Graf Kressler, uno de los primeros, ¿cómo decirlo? Oh, mi inglés, lo siento, me falla. Escribió mucho sobre toda la historia, desde el punto de vista de la historia de Europa, era un cronista, eso, un cronista de la historia europea en las notas diarias que hacía. Con esta imagen de un artista, a la izquierda Bushra Halili de Casablanca y a la derecha Peter Fischer David Weiss, dos obras que hicimos en torno a 2010, una de ellas trata de la cuestión de por qué estamos tan abiertos a la migración de mercancías o al movimiento de mercancías, que llegamos con la aceleración del transporte como parte de la globalización y, por otro lado, consideramos la migración como un problema, que en los días de la globalización es una paradoja. Los artistas están también trabajando en símbolos fuertes, como la bandera europea. Aquí faltan las estrellas, pero Remco Boruch trabaja en la iconografía de la bandera europea en aquel momento y recoge todas las banderas de las diferentes embajadas y advierte que todas tienen un azul diferente. Este flag ha sido en el año 1950 por Levy y también dentro del movimiento paneuropeo y fue adoptada en el 83, perdón, en 1955 y luego la Unión Europea la adoptó en el 83. Así que fue un proceso bastante largo, pero de alguna manera una iconografía aceptada como símbolos de hace bastante tiempo, como símbolo de la Unión Europea. Otra cuestión interesante a este respecto es hasta qué punto podemos afrontar nuevos símbolos, nuevas imágenes. En la derecha con Miranda Pinel, una película sobre el folclore militar, podríamos decir, por un lado, y los tatúes en Gran Bretaña y por otro lado, símbolos fuertes como los parlamentos y otro tipo de elementos arquitectónicos que significan, simbolizan el poder. La democracia, democracia, esto es de dos artistas que también se han mencionado antes, hasta qué punto la democracia hemos observado unas cuantas veces que puede ser un signo de soberanía, pero también al igual que en muchos casos, bueno, yo vengo de Suiza donde la democracia directa se celebra mucho, pero también tengo que decir que hay también problemas, porque en función de las iniciativas que se adopten, las minorías se pueden ver muy afectadas por decisiones de sí o no, así que sigue siendo una cuestión de qué es lo que se va a votar, el sí y el no. Y bueno, continúo con las diapositivas después de este repaso con algunas obras ejemplares de imágenes colectivas en relación con Europa, empezaremos la discusión, empezaremos con, me tienes que decir, espera un momento, ahí estamos, has elegido discutir sobre este mapa, no hemos tenido mapas antes en la presentación, podría haber habido mapas, la verdad, los mapas son, es una forma, el mapa es una forma muy importante de abstracción política, territorial y también una manera de discutir sobre los lugares, porque has elegido esta imagen antes de entrar en toda la temática de Asia del Este como un elemento importante en la Constitución de Europa, me gustaría hablar de algo que has planteado, el dadaísmo como primer movimiento pan-europeo artístico hace 100 años, justamente, 101, el más famoso, por lo menos el que tiene más relevancia en la historia del arte, del dadaísmo, el gesto más relevante del dadaísmo es la apropiación, cuando Duchamp coge el urinario y lo plantea como una obra de arte, se apropia, se apropia algo de otro contexto y le da un nuevo significado, este gesto es artístico en sí mismo, que es lo que vemos en estos días, una apropiación que está teniendo lugar de la centro-derecha a la derecha radical, está habiendo una apropiación de toda la táctica, de la retórica y de toda la estructura discursiva de lo que se consideraba la izquierda o algo que pertenecía a la intelectualidad de izquierdas, por ejemplo, la teoría poscolonial que era un reconocimiento de los oprimidos, la opresión de los no europeos que utilizaban este discurso del poscolonialismo y luego la poscolonialidad en todas sus variaciones para combatir la emancipación, para luchar por la emancipación y ahora en Estados Unidos con Trump, con la extrema derecha trumpiana, el movimiento asociado se han apropiado de esta operación del pensamiento poscolonial cuando reivindican que también ellos han perdido su identidad y su identidad es este azul que siempre ha estado en el lado dominante de la historia, así que hay todas estas operaciones perversas, esto no es algo nuevo, lo digo porque vengo de un taller de dos días que se llamaba decolonización perversa analizando no desde el punto de vista de lo políticamente correcto, no al mirar esta cuestión políticamente correcta la raza, el género, etcétera, las identidades nacionales, no haciéndolo así, sino analizando más bien como la táctica de la descolonización ha perdido el elemento emancipatorio y se ha visto pervertida, esta es la cuestión. Pero bueno, lo que yo quería decir, quiero empezar con una autocrítica porque trabajo en esta academia de producción de arte y cultura donde se ha vuelto estándar decolonizar todo y lo que sigue a la decolonización, bueno, hay una historia más larga detrás de esto, esto ha sucedido porque digamos todo esta nueva izquierda que nace en los años 60 y los movimientos ligados a esto y que reconocen que hay una imagen global más amplia de la injusticia y analizando los contextos no occidentales, empezando a analizar las identidades de género, raciales y todas estas cuestiones. estas personas luchaban en terrenos concretos en los años 60 y 70 pero a mediados de los años 80 todo esto estaba asimilado en la universidad occidental, las universidades estadounidenses sobre todo y me imagino que también en Europa en estas grandes universidades hay y esta es mi autocrítica lo que viene ahora yo funciono un poco dentro de este contexto de izquierdas culturalista este discurso ha perdido su eficacia todavía suena atractivo todavía alguna gente diría que todo el análisis tiene un punto de partida equivocado en cualquier caso hay un vacío de capacidad de acción un vacío de acciones concretas que en buena medida los artistas intelectuales de izquierdas comparten en estos días me estoy presentando mi autocrítica de bueno ante quizá vosotros que sois más brillantes que yo en terrenos políticos me podéis digamos transmitir maneras de intervenir que sean concretas pero con las que yo no tengo contacto porque parece que en el mundo del arte y la cultura estamos un poco atrapados esto es un poco una de las cosas que quería poner sobre la mesa y vuelvo ahora a la propuesta original que tenía para introducir o seguir un poco esta lógica de la decolonización pervertida me gustaría introducir una perspectiva histórica un poco diferente sobre el proyecto europeo este es un proyecto lo que estáis viendo es un mapa de los años 30 y 40 el imperio japonés si podéis reconocer china está en la esquina superior izquierda japón había ocupado en el 32 también el noreste de china que creo que está en amarillo no creo que el color está un poco desvanecido y luego veis un poco todo el sudeste asiático que está sometido a Japón en medio de la segunda guerra mundial y esta línea que de alguna manera recubre todo el pacífico así que todo lo que delineado entraba en el imperio japonés durante la segunda guerra mundial lo que consideraban el círculo estratégico para su defensa nacional pero no 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 pero lo que quería contar aquí es que Manchuria en la parte noreste de china que es un área geográfica bastante amplia una construcción muy particular de Japón Manchuria históricamente bueno esta parte históricamente no ha pertenecido a ningún estado en realidad porque en el este de Asia ha habido digamos la noción de frontera o de estado nación no rige hasta principios del siglo XX pero bueno Manchuria históricamente era la patria de los nómadas manchures aunque tenían diferentes nombres y pertenecía a la dinastía premoderna que era la dinastía de los manchúes fundada en el 1911 pero se consideraba una zona que digamos dividía la dinastía romanov rusa y la mandarina y a finales del siglo 19 el área estaba poblada por campesinos chinos y coreanos porque había agricultores en Corea y en China y no tenían un lugar donde ir y se veía como un imperio que se estaba derrumbando ya no controlaba sus fronteras y esto los rusos construyeron el tren transiberiano después de firmar un tratado con la dinastía manchú que conectaba básicamente como sabéis toda la zona transiberiana hasta el puerto de Daria Japón asedió este tren en esta guerra tan crítica la guerra ruso-japonesa donde Japón ganó que es un momento histórico donde una potencia no europea ganó a una potencia europea esto en la historia reciente lo que pasó después es que los japoneses establecieron algo parecido a la compañía de las indias orientales británica en torno a toda esta compañía ferroviaria y empezaron a generar mucha influencia político-económica en esta región China entre tanto había perdido en varias guerras y era un momento de vacío del poder así que Japón en el 31 1931 aprovechó una detonación y la utilizó de excusa para ocupar esta zona en 1932 este reino Manchu Japón lo había declarado como un estado-nación esto aprovechando el emperador quizá conocéis esta historia un poco por esta película del último emperador bueno lo siento tengo que poner un poco las bases aquí por qué Manchu era interesante en 45 por supuesto desapareció cuando Japón se rindió pero por qué era importante esta dinastía primero porque era multietnica multilingüística y multireligiosa era un estado con toda esta multiplicidad pero el funcionamiento no estaba digamos no carecía de problemas había digamos unas técnicas étnicas bastante peculiares identificaban las diferentes etnias de la región los mongoles los manchúes los chinos japoneses y coreanos produjeron muchas películas de propaganda y material impreso donde veis todas estas personas diferentes compartiendo territorio viviendo juntas y el otro aspecto es que Japón tomó prestado una ideología muy confuciana para justificar su papel en la región y es la idea de que el emperador es el centro del universo y actúa en nombre del cielo y traslada esto al dominio sobre la tierra que es la ideología histórica de los emperadores chinos puedo hacer un comentario al respecto este poder celestial no es específico de China toda monarquía creo en el mundo ha tenido este tipo de justificación celestial solo bueno porque has dicho que es curioso pero yo creo que es típico de las monarquías sí bueno podríamos establecer paralelismos con otros órdenes que existían simultáneamente que eran coetáneos pero la cuestión específica en China es que era bastante convincente para los propios emperadores y es que había todos estos enemigos extranjeros y todos estos emisarios extranjeros que rendían homenaje al emperador y había una ceremonia muy simbólica donde todo el mundo tenía que digamos rendir homenaje al emperador chino e intercambiaban regalos este intercambio bueno lo sabéis porque cuando los coreanos su país era bastante pobre y no tenía nada espectacular que presentar pero presentaban a lo mejor un solo sombrero y decidían cosas con mucho más valor de lo que ellos habían dado al emperador bueno estas son esto nos habla de una diplomacia premoderna y hay elementos bastante interesantes solo para el pensamiento quizá él puede aportar un poco a la discusión si si un momentito a punto estoy de llegar entonces he estado diciendo que había una construcción muy particular de esta donación pero que se basaba digamos combinada combinaba estas atribuciones más europeas de nacionalidad pero las combinaba con esta tradición confuciana para justificar la gobernanza política el tercer elemento que tengo que mencionar es que había un ministro de economía que era el ministro de economía que fue ministro durante más o menos bueno varios años también estuvo en la segunda guerra mundial ejerciendo este cargo y él había visitado varios países europeos la unión soviética norteamérica antes de ser ministro en manchú y aprendió de todas estas políticas y las combinó de una manera bastante peculiar todo lo que había visto eficaz lo combinó retomó la idea del taylorismo de las fábricas también la tecnocracia alemana en la toma de decisiones los sectores industriales consiguió que produjeran de manera eficaz también importó los planes quinceguenales soviéticos y todo esto en manchuria y en manchuco y esto digamos permitió que manchuria se convirtiera en una potencia industrial como pues pudo él aprender todas estas teorías fue se le formó o como hizo esta apropiación sí 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 él él se fue bueno cogió varias becas de estudios en el extranjero y aprendió todas estas cosas y dentro de sus políticas económicas lo particular es que tenía un papel muy autoritario podías ver este tipo de capitalismo de estado con un estado muy fuerte que es fundamental para el desarrollo industrial en plan en este sector hay que invertir y bueno dado todas estas ideas sincréticas que le había traído de occidente pero consiguió que Manchuria fuera el área industrial con un mayor crecimiento en el mundo y esto permitió que toda la operación japonesa en la segunda guerra mundial pudiera desempeñarse nobosuke nobosuke fue el abuelo de el primer ministro japonés actual él también era por casualidad amigo de ha chunfi que es el dictador coreano en los años 60 que fue asesinado y cuya hija era esta presidente coreana que fue sometida a un impeachment el año pasado así que este es el ADN política y económico que se remonta a esta única persona pero no solo es esto en la era de posguerra Japón siguió la misma política Kishi fue también primer ministro japonés en los años en el 56 1956 después de haber pasado por la cárcel y haber sido condenado como criminal de guerra por la segunda guerra mundial sus actuaciones en la segunda guerra mundial fue su actuación fue decisiva en la reconstrucción de la economía japonesa siguiendo el mismo modelo que había aprobado en Manchuco y también fue una persona clave a la hora de normalizar las relaciones entre Corea y Japón y digamos que consiguieron dar un giro radical a estas relaciones después de esto bueno conocemos el auge económico de Corea del Sur de Japón luego de Singapur de todos los tigres del sudeste asiático todos fueron a Japón para aprender esta política sincrética para aprender como lo habían hecho digamos un poco como sucedió en Alemania también el motivo por el que he mencionado todo esto es que se puede solo una cosa más perdón lo siento durante la guerra con esta delineación este terreno que veis aquí delineado los japoneses tenían una idea llamada el círculo de coprosperidad del Asia del Este estaban observando esta solidaridad global que existía bueno la versión del comité la versión más capitalista hasta ellos tomaron prestado este discurso y tenían esta idea de un sudeste asiático una comunidad del sudeste asiático que sería digamos quizá un precursor de la Unión Europea pero en un sentido muy negativo donde todas estas culturas diferentes y todos estos organismos políticos coexistirían en esta esfera cultural común hicieron mucha propaganda al respecto pero también intervenciones concretas con programas de intercambio cultural bueno por esto he traído este ejemplo histórico de Manchuco tan lejano y su y este círculo de prosperidad japonés de cuño japonés en el sudeste asiático y esto lo traigo como un para hacer paralelismo con Europa por favor si puedes pasar a la siguiente está digamos el elemento más legitimado de toda esta estrategia no es Japón ya porque en estos momentos China es quien está desarrollando toda esta ideología y llevándola al máximo y por supuesto no se hace una mención explícita pero es un modelo económico que dentro del propio estado tienes un estado este capitalismo impulsado por el estado que funciona de manera muy eficaz desde el punto de vista del comercio internacional China tiene tal y como podéis ver tiene este camino esta iniciativa de comercio donde China introduce introduce inversiones creo que es un tercio del mundo desde el punto de vista territorial y un cuarto de las inversiones del flujo de inversiones extranjeras procede de esta iniciativa China está construyendo oleoductos extracción de recursos ahora también construyendo infraestructuras autopistas carreteras aeropuertos las políticas económicas en esta región del mundo desde el punto de vista de la estructura financiera es bastante interesante no es el FMI porque no viene con todos esta ayuda al desarrollo que tiene esta carga política sino tiene otra línea comercial internamente tiene esta imagen muy bonita para justificar el programa pero por supuesto lo que hay aquí es algo que tiene tiene que ver con el círculo de coprosperidad del sudeste asiático y que se desarrolló mucho bajo el programa imperialista no es nada horizontal esta es mi aportación muchas gracias por esta introducción bastante densa y creo que hemos aprendido mucho de lo que nos has contado muchas cosas de las que yo no era consciente aunque bueno tengo familia que ha vivido desde hace años en Beijing y lo sigo bastante mi hermana vive allí pero quizá podemos hablar de esto un poco después porque queremos introducir establecer un puente con el trabajo de Basile que viene de un contexto muy diferente aunque conectado desde luego un área diferente del mundo quizá podemos hablar de esto más tarde discutir esta retórica en la que estás investigando y bueno no está claro si son retóricas dominantes por ejemplo yo he oído mucho de la retórica de abrir de Xi Jinping y toda su política yo creo pensaba que estaba mucho más relacionado con esta política de los años 60 pero tú nos dices que en realidad bueno se remonta mucho más atrás y que tiene un elemento panasiático y que está impulsado en la conexión con Japón muy interesante escuchar o me gustaría escuchar cómo esto se introduce en tu práctica artística y tu práctica como comisaria pero ahora Basil por favor hablanos de tu trabajo si voy a cambiar de diapositivas gracias también comentando sobre lo que nos has mostrado desde el principio creo es una dimensión global ¿no? de los temas que estamos discutiendo realmente encaja con la agenda de la Bienal de Kiev y en cierto modo estamos compartiendo el mismo modus operandi ¿no? esta línea modernista que has retratado desde Dada en adelante porque esta especie de superposición de lo artístico y lo político y esta disposición a imponer una dimensión utópica en ambos campos es básicamente lo que proponemos mientras vivimos en un estatus quo contrarrevolucionario por supuesto hablo del otro lado del mundo europeo ¿no? estoy en Ucrania lo que nuestro nuestro contexto comparte mucho con el europeo en la medida de la tendencia negativa ¿no? y decadente en este sentido diré que cuando las tendencias son sistemáticamente negativas no queda más opción que ser verdaderamente radical y proponer algo radical en este contexto por eso se superpone tan perfectamente con el festival transeuropa y la agenda de European Alternatives porque en nuestro caso también estamos en un país después de la revolución propusimos una agenda internacionalista imponiéndola en el contexto europeo y en el ucraniano mencionaré probablemente bueno insistiré en algunos aspectos que tienen mucho que ver con lo que has dicho porque incluso respecto a la descripción del concepto de este debate y como está enmarcado y configurado planteando la cuestión del status quo post nacional al que se supone que deberíamos llegar también tenemos que tener mucho cuidado sobre esta idea porque hemos utilizado demasiados post últimamente y tenemos que tener en cuenta de que para cada post incluso la post nación tenemos que ser conscientes en dices post en el sentido de que algo va a venir después que viene después de la nación sino también algo que viene vengo de un país que está parcialmente ocupado y para en términos de real política hay que recordar esto hablar de no naciones no fronteras es una posición muy cómoda decir eso puedes decirlo cuando todo el mundo está protegido y seguro y si no tienes que pensar de otra manera pero también digo que cada post como idea evoca un pre y esto es básicamente lo que observamos hoy la fusión la combinación entre lo postmoderno lo post político lo post liberal con su cinismo con un barbarismo premoderno pre político y en ese sentido estamos en un periodo de decadencia y en un periodo de discriminación bárbara claramente racista en este sentido en vez de esto en vez de hablar de lo que puede estar más allá o antes de la nación este tipo de constelación digamos es algo tramposa tiene un aspecto sospechoso la constelación en la que nos encontramos desde la perspectiva globalizada a la que se une una ideología identitaria encaja muy bien y creo que lo que está reprimido es lo que está entre medias no estoy hablando del estado nación por eso digo que si os acordáis de la recordamos la situación actual en España y en Cataluña esta tendencia a la posición tribal al tribalismo en cierto modo indica que no estamos superando el estado nación sino al revés estamos volviendo al estado nación y no es casualidad que tantas fuerzas políticas y militares se usaron contra los manifestantes del 1 de octubre porque esto es un síntoma de que podemos olvidarnos del estado como estado del bienestar pero no en términos de su corazón de su esqueleto de aparato represivo la imagen de dirigentes autoritarios ha entrado en escena y esto es muy peligroso y parece que queremos olvidarnos del estado nación pero solo nos olvidamos de la parte del bienestar pero el aparato represivo ahí queda intento entender el estado del bienestar por lo menos este aspecto del estado es un aspecto positivo el estado del bienestar estás hablando de esto mismo sí porque esta es la parte del estado que se está deconstruyendo de manera masiva sí sí me refiero solo muy brevemente esta idea post nacional puede ser también muy reaccionaria y conservadora así que por eso creo que es muy importante proponer un programa internacionalista porque el internacionalismo en comparación con esta agenda post nacional significa que no solo estás atacando el estado nación como tal sino que estás proponiendo un marco o un paraguas en el que los estados nación pueden existir pero ya no importan por supuesto me refiero aquí también a este principio formulado tan famosa formulado por San Paul es de San Pablo por supuesto los judíos y los griegos importan existen pero si tú eres cristiano no importa esta es un poco la tarea como encontrar una fórmula para este nuevo espacio internacionalista donde todo el mundo pueda inscribirse y por otro lado este programa internacionalista es también urgente y es un reto para el estatus quo político y económico porque bueno también te estabas refiriendo antes a esta perversión del legado izquierdista en la nueva edición del poscolonialismo y esto es también importante porque la idea internacionalista probablemente es la única del programa internacionalista que no puede ser absorbido por la extrema derecha la idea internacionalista porque esta idea de universalismo esta dimensión comunista la odian tanto desde la extrema derecha así que cualquier intento de construir una internacional fascista no llegó al estado de la realización porque no pueden no pueden tragarlo pueden tragar incluso el programa socialista no es un azar que se llamaran también nacional socialista pero ahora lo que estamos viendo es una proletarización del electorado de la extrema derecha muy bien voy a intervenir son todas cuestiones muy maravillosas pero todavía no hemos hablado del papel de los medios de comunicación de masas en estos procesos la retórica simplificadora de digamos el programa populista sería el tema de otra discusión creo pero bueno me gustaría defender un poco un poco el buen pensamiento de la izquierda creo que no es solo el fracaso de estos intelectuales creo que no son los únicos culpables creo que hay muchas más causas la tercera vía por supuesto tiene también que ver con el fin el orden mundial dualista no hemos hablado de estas cosas que también han cambiado mucho en el periodo después de la caída del muro de Berlín un cuarto de siglo ya entonces es muy interesante la discusión pero estamos terminando la mesa y me hubiera gustado preguntaros a los dos solo en unos minutos como como mediadores de la cultura o comisarios quizá uno o dos ejemplos o un ejemplo si podéis explicar como materializáis y condensáis las cosas bastante teóricas de las que hemos hablado ahora bueno yo no he sido teórico en absoluto si si tienes razón tienes razón perdón perdón era bueno una provocación en realidad quería provocarte bueno creo que incluso con el tema que hemos estado discutiendo este internacionalismo como un problema que se puede plantear en la bienal también pero también en las colaboraciones interinstitucionales que tenemos desde hace varios años tenemos estas alternativas europeas y otras instituciones para nosotros es se está probando en el terreno cultural porque no estamos actuando en el terreno político estamos desarrollando nuestra política por medios artísticos y culturales con el arte y el saber y el conocimiento pero de lo que podemos aprender lo que podemos aprender de este terreno es algo muy importante para la política futura porque en este caso me refiero también bueno el motivo por ejemplo de los diferentes levantamientos en todo el mundo empezando con el movimiento el Occupy Wall Street la primavera árabe lo que hemos visto básicamente en este periodo de levantamientos populares es un proceso de producción de nueva subjetividad que puede ser diferente a la existente como un sindicato un partido una ONG esta nueva colectividad política encontró o adquirió su forma a través de la ocupación de plazas centrales los ágoras este movimiento de las plazas de la toma de las plazas pero lo que hemos visto después también localmente en Ucrania e internacionalmente es que esta toma de plazas se produjo de manera muy rápida pero también terminó muy rápidamente los movimientos no bastan también en la cultura o en la política necesitas algo para sostener para transmitir tu programa para continuar tu trabajo en el futuro necesitas algo más sólido esta es la solidaridad también ellos son fuertes por eso necesitamos instituciones y por eso creo que nuestras experiencias culturales son tan importantes porque los movimientos son buenos para el principio la institución es algo que puede constituir que puede establecer cuando las cosas se ponen en lugar adecuado estoy utilizando la palabra institución como en otros momentos hablaban de partido hay una necesidad muy básica hoy en día para transmitir nuestro programa político para el futuro y estoy pensando realmente en un espacio internacionalista europeo tener algo sólido como una nueva institución nuevos colectivos que pueden intervenir en el entorno internacional y esta es la única receta para una verdadera política transnacional a pesar de las nuevas fronteras y los nuevos muros en la era de la globalización tengo quizá podemos seguir esta discusión en Kiev porque ahí tendremos también un espacio para hablar del internacionalismo pero si analizamos la historia del internacionalismo sólo hubo dos momentos este momento antiimperialista en los años 20 que luego fue saboteado por Stalin en los años 30 y luego el tercer mundisto en la conferencia de Bandung sí y el anarquismo bueno tienes que decirlo por favor sí sí por supuesto por supuesto también una nota importante de los movimientos anarquistas también en España hubo un movimiento anarquista importante mi pregunta bueno no podemos seguir con esto pero mi pregunta es estas formas de internacionalismo tenían un enemigo concreto imperialismo en la versión antes de la guerra posterior pero cuando no tienes un enemigo claro qué tipo de internacionalismo puedes construir estoy pensando un poco en las alternativas europeas este festival y esa cuestión traslocal quizá hay respuestas pero bueno tengo que aprender más para meterme más en ello pero bueno quería responderte un poco sobre esto volviendo a la cuestión de mi propia práctica yo he dicho ya que estoy en un momento de autocrítica analizando todas estas instituciones culturales y artísticas de la izquierda espero que pueda introducir este elemento de la criticalidad no desde el punto de vista del postestructuralismo porque el postestructuralismo está un poco incrustado de una manera que condiciona su propio funcionamiento y su apropiación por otras formas de acción política digamos esta intelectualidad izquierda que está siendo apropiada por la derecha en mi docencia que es lo que hago más concretamente en Alemania intento introducir este doble pliegue y estos movimientos perversos estos giros perversos de este tipo de pensamiento cuando tengo un marco institucional más claro con públicos que están de acuerdo conmigo entonces introduzco obras comisariales fundamentalmente en Asia del Este en Japón China y ahí estoy intentando construir un diálogo más transnacional la historia del este de Asia y digamos cómo se fue generando no se ha hecho un análisis del imperialismo en esta zona y bueno en este sentido he estado comisariando encargando produciendo y también trabajando en varias varios proyectos artísticos y teóricos pero no no puedo contar los detalles lo haríamos en la próxima ocasión espero que sea pronto se nos ha acabado el tiempo creo hay creo que no hay tiempo tampoco para las preguntas lo siento pero estamos por aquí los invitados están por aquí muchas gracias por esta aportación tan intensa una hora más o menos incluso más que hemos hablado el concepto internacional y de lo post nacional en diferentes lugares del mundo ahora paso la palabra muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos